¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Daokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, os sorprenderá un vídeo tan temprano Pero es que hemos tenido unas novedades en el Dokkan Que es que ni yo me las creo Hemos tenido un anuncio, ¿vale? Super hype para tanto la versión global como la versión japonesa Que es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Tenemos una nueva celebración, vamos a tener una nueva celebración Que se llamará Dragon Ball Super Movie Announcement Celebration ¿Vale? Esto es rollo como el Resurrection of Freezer ¿Vale? Que hicieron una cuenta atrás y todo el rollo Supongo que harán una cuenta atrás cuando la película vaya a salir y todo el rollo Pero bueno, nos dicen la celebración Dragon Ball Super Movie Announcement Celebration Coming Soon ¿Vale? El Broly que aparece en la película Eh... Saldrá en el nuevo... O sea... Will Show Up, ¿vale? En el nuevo Stream Z Battle No sé si se refiere a que saldrá como enemigo Pero espero que no, que no salga como enemigo Sino que nos lo den Que sea farmeable como el Gohan, ¿vale? Alguna cosita así, ¿vale? Que no sea un personaje hiper roto, por ejemplo Pero que sí que hagan algo en plan rollo el Gohan Que sea un personaje farmeable y todo el rollo Estaría genial, 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 genial Y que luego tenga Stream Z Awakening para hacerlo más poderoso, ¿vale? Eh... Nuevo Login Bonus Y misiones especiales estarán, eh... Disponibles Estate al loro de Dragon Ball Super Movie Announcement, ¿vale? Eh... El tema es que esto, por ejemplo Eh... ¿Dónde salía la fecha que quitaban esto? Bueno, en DBS Data Space se ve mejor, ¿vale? Pero no vamos a ir para adentro En DBS Data Space este anuncio se va el día 15 Así que supongo que para esto tendremos que esperar rollo 5 días Porque, por ejemplo, también tenemos otra novedad Y es que hemos patinado todos los que pensábamos que Vegetta sería Bueno, yo sigo pensando que Vegetta sería mucho más lógico que Turles Pero nos han metido a Turles con toda la excusa esta de la Movie Celebration, ¿vale? Turles ya, por supuesto, no es que tenga mucho hype, ¿vale? Pero como la película y el Broly nuevo tienen mucho más hype Pues supongo que habrán hecho toda esa movida, ¿vale? Y, bueno, como ya sabéis, como funciona, como siempre Tenemos un anuncio de un personaje nuevo, de un Dokkan Event Y eso quiere decir que a los dos días, ¿vale? Porque este anuncio sí que lo quitarán el día 13, ¿vale? Ya os digo, si queréis ir a DBS Data Space lo tenéis abajo en la descripción Y ahí tenéis las fechas de cuando quitan los anuncios Pero yo me he quedado loquísimo Loquísimo, loquísimo, loquísimo cuando he visto el Broly, ¿vale? O sea, nos acaban de poner el hype por las nubes, ¿vale? Esto acaba de ser un movimiento maestro, ¿vale? A mí me ha sorprendido realmente que lo pongan tan, 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 tan pronto Pero realmente lo que están haciendo es meternos ganas de ver la película Aunque a España no llegue, pero bueno, esto lo hacen más que nada para Estados Unidos Y sobre todo para Japón, porque los demás, los europeos, pues que le den por el culo, ¿vale? Es así como funciona Pero ya os digo que esto Tiene una pintaza increíble, ¿vale? Con Challenge Broly that appears in the movie, ¿vale? O sea, le podremos darle caña al Broly Supongo que lo obtendremos también Y espero que no nos pidan la... La de esto, la... Ahora no me va a salir el nombre Espero que no nos pidan lo que es lo de Movie Bosses, ¿vale? Yo espero que no nos lo pidan Porque es que si no va a ser un puto jaleo, ¿vale? Ya va a ser un puto jaleo Porque ya obligarnos para tirar a un banner Para ver si nos sale Turles Para poder hacer un evento que se supone que debería de ser Free to Play Pues es bastante toca pelotilla, ¿vale? Yo como veis tampoco tengo 75 piedras Vamos a ver si podemos pillar alguna piedrita más y tal Esta celebración de Movie... Movie Announcement, Celebration, etcétera, etcétera, etcétera Tiene pinta de bastante hype Así que a ver si se lo curran y tal La celebración es conjunta con la japonesa Espero que no metan nada nuevo Espero que no metan nada nuevo en la japonesa Y que aquí nos llegue como rollo con 6 meses de retraso, ¿vale? Como fue por ejemplo con Gogeta Super Saiyan 4 o Mega Shenron Que nos lo metieron en la japonesa y en la global al mismo tiempo Y lo único que hicieron fue liar el juego que flipas Porque estuvimos con dos personajazos Tuvimos a esos dos personajazos tirados en la box, ¿vale? Porque no tenían líder skill Y espero que no quieran ni hayan decidido introducir nada, nada nuevo En la versión japonesa con toda esta celebración y tal Porque realmente no me gustaría que nos jodiesen así de esta manera, ¿vale? Pero ya os digo que yo me muero de ganas O sea, no soy muy fan de este Broly, la verdad Pero ahora en el Dokkan, pues el Dokkan me está creando todo el hype Para ver la película y tal, ¿vale? No sé, yo estoy súper, súper, súper contento, ¿vale? Me ha molado muchísimo que lo hayan querido introducir Que lo hayan hecho tan pronto Que lo estén manejando tan bien Y que sobre todo parezca free to play Parezca, ¿vale? A lo mejor no lo meten ahí en el banner O no se hace cualquier cosilla Pero esto tiene una pinta de evento free to play de la parra, ¿vale? Rollo como el Gohan En plan tendremos una stage Para farmear lo que es el personaje Y tendremos otra para farmear las orbes Sería espectacular, ¿vale? Espectacular que fuese free to play Ya lo digo Yo creo que debería ser free to play por el tema de la peli, ¿no? Que todo el mundo lo pueda usar Que todo el mundo le entre en ganas Y que sobre todo Tampoco que lo hagan muy roto Pero que todo el mundo esté con el hype y tal Espero que no se quede así en forma base, ¿vale? Que no la líen y que nos pongan ahí el buen El buen Broly con el Dokkan, ¿vale? Y todo ese rollo Y bueno, vamos a continuar hablando un poquito de las novedades Vamos a hablar de Turles Tenemos aquí a Turles Ey A ver, que estoy muy ampliado Vale Tenemos aquí a Turles, ¿vale? Que este será el personaje que nos van a poner de aquí dos días En el banner nuevo Esta será la forma SSR Le daremos 77 medallas de su evento Y tendrá a Dokkan a esta preciosidad de aquí, ¿vale? Esta preciosidad de aquí Muchos diréis, hostia, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Es una pedazo de carta que se te va de la mano Mucha gente dice que está sobrevalorada Pero es que es una cartaza Su categoría, pues sí, por supuesto Su categoría no es nada del otro mundo Ni nada así súper tocho Pero es lo que hay Su líder skill en movibosses Categoría K-3 Ataque, vida y defensa más 150 O si no, los extreme class K-3, ataque y defensa más 50% Que está muy bien Causa un immense damage al enemigo Y tiene un medio chance de stunear Que es perfecto Stuneará muchísimas veces Y luego Su pasiva es K-3 Y ataque más 40% a todos los aliados Y a los super type enemies Ataque menos 15% Y además cuando se reúnen las condiciones Se transformará Bueno, se comerá la fruta Y se tendrá una especie de transformación Su link skills son Destroyer of the Universe Saiyan Warrior Race Prepare for Battle Thirst of Conquest Brutal Beatdown Beat Bad Bosses Y Fear Battle Brutal Su categoría es Low class warrior Movie bosses Que está muy bien Y Pure Saiyan Deciros que este personaje Se va a convertir en el support Universal ¿Vale? Se va a transformar en el support universal ¿Por qué? El tema este de Que los super class enemies Menos 15% Como bien dice la palabra Es solo los enemigos Entonces Por ejemplo A Vegetta Super Saiyan 4 No le va a estar quitando un 15% Como por ejemplo pasa En el equipo de Realm of Gods Con Merget Zamasu Entonces Este personaje Se va a convertir en el support De todos los putos equipos Entre o no entre en la categoría A de aquí más 3 Y ataque más 40% Es espectacular Y encima Es que es a todos los aliados Da igual que sean buenos Que sean malos Que no sean de peliqui De la categoría De todo lo que sea Sus stats al máximo ¿Vale? Serán de 13.000 410 de vida Ataque 12.676 Que es mucho Y defensa 7.825 Vamos a ver Cómo se transforma Como veis Se va a estar dando Vale Hay un power up De un 25% De chance De que se coma La fruta Del Tree of Might ¿Vale? Cuando la vida Es 80% O por debajo Es brutal Es brutal El power up De la fruta De Tree of Might Va a durar Durante 3 turnos Entonces vamos Es una transformación Limitada Que no se queda Para toda la pelea Que va a durar Durante 3 turnos Pero en esos 3 turnos Ya vas a nutilar Todo lo posible Y además Es a partir De 80% O debajo De la vida ¿Vale? Que es algo Súper 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 Easy De conseguir Si por ejemplo Se te transforma Uno Y el otro No ¿Vale? Se pueden linkear Entre sí Cosa que está Muy bien Y se activan Todos los links Es una auténtica Aburrada Y además Su super ataque Es farmeable Supongo que no Fondrá en el evento De historia De Turles Se podrá farmear Etcétera Etcétera Vemos por aquí La transformación ¿Vale? Su líder skill Se mantiene igual Su super ataque Causa un inmensa Más al enemigo Y tiene un alto Chance de stunear Y además Su pasiva Lo que hace Es recuperarnos Un 15% De vida Al empezar el turno Y luego Ataque Y defensa Más 130% Y además Luego Los super class Enemies Defensa Menos 80% Está Fucking Roto ¿Vale? Está rotísimo Este personaje Está rotísimo En la transformación Está rotísimo Absolutamente Todo Sus stats No cambian En absoluto ¿Vale? Pero su multiplicador Es de 150 Creo que el del El del otro El multiplicador Ah no Es exactamente igual Así que Pero ya os digo Ataque y defensa Más 130% Es una Fucking barbaridad ¿Vale? Así que si os toca Este personaje A críticos A muerte No os olvidéis Es a GL Entonces vas a tener 5 de adicional Totalmente gratis Entonces lo que vas a poder hacer Es simplemente Reventarle ¿Vale? Reventarle A críticos Porque pega Una auténtica Barbaridad Y vamos a hacerle un análisis A la categoría De movie bosses ¿Vale? Que servirá para el Extreme Z Awakend De los Family Kamehameha Y esta por venir Si servirá para el Extreme Z Awakend Del Broly Nuevo ¿Vale? Y bueno Solo hay un líder Que es este de aquí Y entrarían Bojack LR Broly LR Bills y Wish LR Metal Cooler LR Aunque nosotros no lo tengamos Pero bueno Bills tiene toda la pinta De que ser el siguiente O algo así Por el estilo Tapión Que no funcionaría Nada mal También tendríamos Por aquí a Cooler También tendríamos Map Bills Todos los Bojack Golden Freezer Cooler también Map Bills Golden Freezer Creo que hay alguno Que me estoy dejando Porque No sé si este es el monete ¿Vale? No sé si este es el monete Vale Sí El Turles El Gigante Mono ¿Vale? Tendrá Dokkan Y se convertirá En una pedazo de carta Muy Muy bestia ¿Vale? Eso ya os aviso Todos los Yaremba Los Brolys Eh Ya sabéis No todas estas cartas Las Android 13 Todas las cartas De las películas Como bien sabéis Pues la gran mayoría Menos los Tapión Y los Bills Van a ser villanos ¿Vale? Así que va a ser una categoría Para llevar Full 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 Villanos Así que nada chavales Vamos a volver al juego La verdad que yo estoy muy hypeado ¿Vale? Estoy Que muero de ganas ya De que metan esto El anuncio lo quitan El día 15 Así que al menos Tendremos que esperar Otros 5 días Más o menos ¿Vale? Ya sabéis que el día 15 aquí En el juego Significa el día 16 Para nosotros Así que nada chavales Eh Espero que tengáis Vosotros las mismas ganas O más que yo Así que si es así Dejar un like To flama Si os ha molado el vídeo Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitar A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Legends Y Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Adiós!